Hola a todos, pues el día de hoy estamos en el cuarto de Sofía y me acompañan Diego y Mariam. Hola. Y vamos a hacer un juego, bueno sí es un juego, un reto. Es como un reto. Ajá. Que pues cada quien le voy a llamar a una persona, o sea yo le voy a decir a Mariam, a quien llama. Y yo le digo a Diego. Y yo Sofía. Ajá. Y tenemos que hacer que esa persona diga la palabra que nosotros, que yo le diga, o sea, por decir, yo le voy a decir a Mariam. De que llame a tal persona y tiene que en menos de un minuto decir tal palabra. Ajá. En un minuto y medio. En un minuto y medio. Vamos a alargar un poquito para que no sea tan difícil. Exacto. Un minuto y medio. Pero si esa es básicamente la dinámica, tenemos que como hacer una conversación con otras personas, tratar de que digan esa palabra que nos puso otra persona y pues vemos que surge también de eso. Ok. Así que vamos a pasar. Yo empiezo a tomar bien, ¿ok? Ok. Le vas a hablar a tu mejor amiga y voy a hacer que diga la palabra piano. 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 Ajá. Es que diga un piano ahí. Oye, esa palabra siento que es difícil como que di piano. Pon el cronómetro. Ay, yo tomo el cronómetro. Hazlo por eso. Ay. Porque está bien difícil. Va. Ahí está. No, pero sí. No, pero sí. Pero sí, después te conteste. Ajá. A ver. Se empieza ahí. Se escucha. Bueno Oye, este ¿Qué instrumentos te gustan? Me gusta La guitarra Ajá El piano Ya dijo Es que estamos grabando un video Y tenías que decir la palabra piano Al menos de un minuto y medio Ay Diles hola Hola Bueno, bye Bye Se tardó ni 13 segundos Puso una buena pregunta Una buena pregunta Ok, ahora yo le diré a Sofía No, no, sí, sí Yo le diré a Sofía Ok, Sofía le hace llamar ¿Tiene tu mejor amiga? Creo que es tu mejor amiga Pero Katy Se llama Katy Ok Es como de sus mejores amigas Ok Pero es muy chistosa Entonces, está bien Tengo Y la palabra que le vas a decir Que va a decir Es un trípode No Ah, bueno, no está tan difícil Un trípode Ok Ok No, porque las palabras La gente dice ¿En dónde puse el teléfono? ¿En dónde puse el teléfono? Cuando lo puse O sea, cuando grabaste ¿Dónde puse el teléfono? O sea, en mi estante Pero, o sea Bueno, cuando grabas videos ¿En qué lo pones? Oye ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ajá Pero hay otra forma de decirlo, ¿no? ¿En qué? No Ah, ok Ya lo digo Digo el teléfono El teléfono El teléfono Ok, era una broma O sea, no, no era una broma Era un reto Tienes que decir la palabra El teléfono El teléfono Es que, ok Ok, ahora María me va a decir a mí A quién llamar Tienes que hablarle A Ron A Jaroncito Ay No A ver, pero Tienes que No, yo pongo la palabra Tienes que decir Tiene que decir la palabra Suéter O está muy fácil No Puede ser una más difícil Creo que una más difícil Te la acepto Una más difícil Cojín Cojín Está bien fácil No, está más fácil Se me hace que está Más difícil La del suéter No Suéltame la pica Me voy a preguntar ¿Qué te pones Cuando tienes frío O algo así? Ah, sí Cojín A ver Ok, ya A ver Telegramos 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 A ver, celular No, mejor que diga cereal Ok Sí, sí, sí Sí, cereal Hola Oye, güey ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es que en mi casa ¿Qué? ¿De huevo o qué, güey? Pues de kiss Pues de kiss O sea Sí, o sea, sí Oye, güey, pues es que Estaba aburrido, güey Pero tengo como Como que ganas de un snack Pero no sé qué comer, ¿sacas? O sea, qué snack como que me recomiendas Así como para comer De que Algo rápido Algo Así como un desayuno No sé Algo así se me toca No, güey, pues es que como O sea, tipo ¿Qué desayunas tú? O sea, ¿qué desayunas? Lo que Pero lo kiss ¿Qué es, güey? ¿Qué es? No, güey, es que estábamos Estábamos grabando un video Y teníamos Teníamos que llamar a una persona Y hacer que esa persona Dijera de que cierta palabra Y la palabra Dijiste cereal, güey Ay, güey Con madre Bueno, saluda al video, güey Ya sé que quieres ser famoso Saluda al video Güey Hola, güey Bueno, bye, güey Ahora vamos luego Bye, chao Oye, se tardó Ajá, pero, güey Es que le sacaste mucha plata Ajá Es directo al punto No, ella se la bañó ¿De qué? Es un instrumento O sea Por eso Oye, nunca he hecho esa inémica Hay que hacer otra ronda Ok, otra ¿Hacemos otra ronda? Ok Ok A ver Sofía A ver, Mariam Yo tengo una para Mariam A ver, dile primero Háblame a tu mejor amigo Ajá Y que diga la palabra Aguacate 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 Ok No, perro No, no, no Estamos así Cerveza Porque viene cerveza No, está mi paciente A ver Eh ¿Cuál cronómetro? Aguacate 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 Sí Ya se ve Cronómetro, cronómetro Ah, no me va a contestar ¿Por qué? Nunca contesta ¿Y si está con su novia? Ay ¿Cómo? Oye Este ¿Qué le pones a los sándwiches? ¿Qué le pongo a los sándwiches? Sí Es que No, pero le pongo mayonesa Cresco, jamón ¿Qué? Le pongo mayonesa Cresco, jamón Y tres No Y este ¿Y qué otra cosa le puedes poner al sándwich? Aguacate Ah, bueno Gracias Qué amable eres Tenías Estamos grabando un video Y tenías que decir la palabra aguacate 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 No eres Alex ¿No eres Alex? ¿Cómo te pongo a los sándwiches? No ¿Cómo te pongo a los sándwiches? Es otro Estoy segura Me acabo de arrancar Ok, bueno Estoy en bye Estoy segura O sea, es su teléfono Pero lo contestó alguien más Estoy 100% segura Estoy 100% segura Bueno, ok Qué rando No, yo ahora sí voy a decirlo a Sofía Sofía, tú le vas a hablar a una niña que se llama Sofía Moreno En el medio Y vas a intentar que diga la palabra ¿Qué palabra puede decir? No me enseñe ¿Qué? Ya me dijo quién contestó ¿Quién contestó? Su hermano ¿Su qué? ¿Su hermano? Su hermano ¿Qué lo diferenciaste? Sí, claro Me di cuenta No Ve Eh Eh Ay, Dios mío No pasa nada Vas a decir que diga la palabra No, le voy a decir Moreno Sí Ok Le voy a decir la palabra Funko Y por aquí también tenemos muchos Funkos Entonces No sé por qué tenía un corazón Ok Funko Funko Ok Va ¿Y si no contesta? Yo creo que si no contesta ¿Si no contesta? Estimado usuario Su llamada no puede ser completada con usted Hable por WhatsApp No, creo que tengo que quitar los números, ¿no? Bueno, ¿qué es? ¡Ah! ¿Más háble por WhatsApp? Búscame WhatsApp ya Mi gato Sofía No, no, no Bueno, Funko Funko Ay, nunca le hablo No sé si me voy a contestar No, no, no voy a contestar ¿No? No, pues sí, 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 sí Hola Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola ¿Te gusta coleccionar cosas? ¿Te gusta coleccionar cosas? Pues sí Pero, o sea No colecciono O sea ¿Tienes así Cosas así Tipo que coleccionas ¿Tienes algo? Pero, ¿cuál es lo que va antes de Pop? ¿Qué es lo que va antes de Pop? En esa cosa ¿Cómo se llama? Rápido Rápido Rápido, por favor Rápido Dime cómo se llama, por favor Empieza con F No Ya me olvidaste ¿Eh? Con F O sea ¿Qué va antes de Pop? Ah Me caí ¿Qué va antes de Pop? No sé qué va antes de Pop O sea Se coleccionan Y va antes de Pop ¿Esto? ¿Eh? Un Funko ¿No? Sí Sí Gracias Gracias Es que estábamos grabando un video Y tenía que hacer que dijeras una palabra O sea La palabra Funko En menos de un minuto Un minuto y medio Y lo dijiste Al Un minuto veinticinco Chale Bueno Bueno Saluda el video Eh Hola Pero no se decepciona O sea No 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 Sí Sí lo logramos Sí lo logramos Cinco segundos Ah Excelente Eso toca Ya lo logramos Lo logramos Sí ¿Te rompiste? Estaba un poquito crepúsculo No Bye 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 Nos quiero Bye Ok Ok Le interrumpiste a ver Ok Es que creo que nos Como que nos acordaba Como que no captaba Un poco Y es como Bob 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 No Bob No Bob No Bob Ok No sé a quién le puedes marcar La palabra Ay ¿Cuál? Eh 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 De polvo Tiene que Tiene que Eh Horquilla Horquilla ¿Qué es una horquilla? No sé ¿Qué es una horquilla? ¿Qué es una horquilla? No porque lo voy a te va a dar la respuesta No, no dime que es una horquilla Lo que está Hola ¿Qué cosa? Bueno Hola 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 Bueno, tiene que ser algo de aquí Oye, oye Oye, es que estoy en mi cuarto Y estoy como Pegando como ciertas Estoy como ¿Pegando qué? No, o sea, como Como colgando Unas fotos y así Pero ¿Con qué lo puedo colgar? O sea, tengo como un hilo Pero ¿Con qué lo agarro? Ay, no sé O sea ¿Puedo pegar así como con un Pues allí? O sea, como con clips, no Como con otra cosa ¿Con qué otra cosa puedes colgar cosas? Y no sé A ver, no A ver, ¿otra vez? ¿Con qué dijiste? No, es que tengo un hilo No estoy pegando como fotos O colgando fotos Pero no quiero con clips Ni nada O sea, ni nada de eso Quiero que sea como con algo Me acuerdo como de la palabra Empezaba con O No sé si te acuerdas ¿Horquillas? Ah Ándale Horquillas Ándale La horquilla Ok, ok Muchas gracias Muchas gracias Bye Yo ya ni supo que era la broma Oh, horquillas Oh, horquillas Gracias Como que se la supo Yo no sé Yo no sé ¿Qué es horquillas? Es con lo que cuelga la ropa Una pinza Ajá Es eso de ahí Es una pinza Es una horquilla Que más se tardó En una llevada Es que se ha sido Mucho de contestarme Pero ella fue la que más se tardó Yo no fui huella Independientemente Le pondremos un castigo Que será tomar Un vaso de agua mineral Y bueno Por 10 segundos Y tendrá que eruptar No tiene No tiene que eruptar O sea, tengo que decir Tengo que decir De que hasta el 10 Sin eruptar O sea, que uno, dos Ah, ok, ok Se va a tomar el vaso Y va a contar hasta 10 Y no puede eruptar Si erupta Tiene que tomarse otro vaso Y no se repite Pero, espera Una pregunta Es que nunca he tomado Mineral Erupto muy posiblemente Con la bondera Ni idea Pues probablemente Ok Vamos a ver cómo Cómo te pega a ti Ok Cómo te pega Ay, ya mi panza Se hizo Una Una Ay, no ¿Qué? Me va tomando la garganta Ya, ya perdió Me está quemando la garganta Tómatelo Es todo A ver, otra vez, otra vez Espérate ¿Eso no quema la garganta? O sea Pásatelo Creo que está muy fría Me está quemando la lengua Y la garganta A ver, una, dos, tres Que no puedes Espérame, ya casi Ya casi, falta poquito Tiene que ser todo en un trago Tiene que ser todo en un trago A fondo, a fondo, a fondo Voy a llorar Rápido, rápido Rápido Dale, sí Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Tú puedes, tú puedes Acábatelo, acábatelo Acábatelo Acábatelo, acábatelo No puedes Tiene que ser todo en un trago ¿De otro? Ok, ahora Ok Ay, ya voy a ruptar Una Cuenta Dos Uno Dos Tres Cuatro Ah, acabo de entender Seis Siete Ocho No puedo, no puedo ruptar No puedo Según yo, iba a ser muy fácil de ruptar Pero no Ocho, nueve, diez Ok No rupté Entendí todo el revés Según yo, de que Iba a ruptar difícilmente Pero siento como una bola de gas M.I. Es un brinquee lo que rupte Pero no te pegó tan fuerte Ay, no me pegó Ay, qué asco Pero ok, reto cumplido Bueno, espero que les haya gustado el video Estuvo divertido Estuvo divertido Imagínate que se me sale algo nuevo No, muchas gracias por ver este video Esperamos que les haya gustado Nos divertimos mucho grabándonos Nunca había escuchado este tema Está padre Sí, está padre Bueno, no es un trend Pero es este el reto El reto, el challenge Este, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Se van a pasar acá abajo Ajá Porque estaba muy difícil lo que me dio No se puede decir El mío está complicado Pero acá va a estar apareciendo Para que nos vayan a seguir Bye Gracias por haber seguido